¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una emisión más de IndyMob, los saluda Sebastián Huerta, gracias por estarnos acompañando en esta transmisión de Facebook y en esta ocasión estoy muy contento de darle la bienvenida a Juan Ináxio Sucre de Los Mesoneros. ¿Cómo estás Juan? Hola, ¿cómo estás? Un placer estar aquí con ustedes hablando. Oye, cuéntanos primero que nada, bueno, ambas son buenas noticias, pero la que emociona creo yo es la nominación al Latin Grammy. Sí, la verdad que muy contento con ese trabajo que nosotros hicimos, lo que fue Live de Pangea, que es un disco en vivo de nuestro disco anterior que también estuvo nominado a los Grammys. Y bueno, hicimos esta versión toda tocada en vivo y bueno, muy contento que haya sido otra vez reconocido por la Academia. Oye, con toda esta polémica que se hizo, que si boicotó o no, ¿qué tan importante es para la banda el que haya reconocimientos para la música hecha en Latinoamérica? Bueno, que tenemos este espacio, yo nunca he entendido por qué también se hace las sedes en Estados Unidos, ¿no? Si es algo más latino, pero ¿qué tan importante es para la banda que haya este tipo de reconocimientos? Este, bueno, yo creo que es algo que es importante porque de cierta forma ayuda a las bandas a tener el reconocimiento por parte del gremio musical, que bueno, de cierta forma no es lo más importante, pero es una especie de herramienta que te va a funcionar a ti para seguir promocionando y haciendo música. Yo lo veo más en esa onda de que bueno que la industria esté al tanto de tu proyecto, sin embargo, no se trabaja en base a eso. Y bueno, la razón por la que yo asumo que se hace en los Estados Unidos es por un tema de logística que facilita a muchas personas que, como se trata de muchos países del mundo, reunirlos ahí. Y además, bueno, los Latin Gramia al final es una asociación americana que, bueno, en este caso está representando a los latinos. Qué bueno que lo comentas así, porque yo, cuando van este tipo de polémicas, digo, pues, ¿qué nos pone que hacen música por el gusto de hacer música? Obviamente que es un trabajo, una profesión de la que se espera una remuneración, pero creo que los premios, como bien dices, pues, es un aliciente, ¿no?, para continuar, aunque no es el objetivo final. Exacto, exacto, o sea, y nunca hay que verlo como el objetivo final, sino simplemente es un reconocimiento que vas recibiendo con tu trabajo, pero al final lo que uno quiere es que tu música sea aceptada por los fans, no tanto por la industria musical. Claro que te vas a sentir muy bien, ese reconocimiento, digamos, que es un poquito más teórico, de cierta forma. Entonces, bueno, obviamente uno lo va a recibir de una manera positiva, pero no creo que debe ser el foco inicial de un artista. De hecho, yo diría que los artistas que trabajan en base a eso son los que nunca terminan nominados, porque al final la Academia sí va a reconocer el buen talento. Y no, este, hot dogs cualquiera, ¿no? No, o sea, sí, puede ser, la verdad. Oye, y, mande. No, 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 está bien. ¿Cómo fue, qué tan diferente fue cuando recibieron la noticia del primer, la primera nominación a la de este año? A ver, fue, la primera que tuvimos fue en el 2012, teníamos como 19 años o 20 años, por ahí, algo así. Ajá. Entonces, bueno, fue diferente porque la circunstancia era un poquito diferente, fue nuestro primer disco en aquel momento. Hicimos ese disco, bueno, con todo el cariño del mundo, pero sin ningún objetivo específico, sin una, sin la esperanza de recibir algo a cambio. Fue algo mucho más adolescente y no sabíamos mucho lo que estábamos haciendo. Y ahorita, bueno, ya somos un poquito más profesionales, en el sentido que, bueno, estamos dedicados a esto. Este, entendemos un poquito más cómo funcionan las canciones, el arte de la grabación. Y, bueno, también, hoy en día hacemos todo, todo por nuestro lado, mientras que en aquel tiempo quizás tercerizamos ciertos servicios como la producción y la mezcla, etc. Oye, y hablando justamente del nivel de profesionalización, pasamos al siguiente tema que también es bastante interesante porque creo que antes y antes, hablando de otras épocas y antes, refiriéndome antes de la pandemia, creo que no se había visto tanto la utilidad de transmitir conocimiento mediante el internet, pero cuéntanos, por favor, ahora de los cursos que estás dando de manera online y también de esta plataforma. ¿Cómo fue que llegaste a, o cómo te invitaron para que empezaras a dar estos cursos? Bueno, yo, por ejemplo, yo siempre tenía la inquietud de tratar de sacar estos conocimientos que yo adquirí en los últimos 13 años de carrera. Y no quedármelo solo para mí, porque de cierta forma considero que es un poquito egoísta, que es lo que es solamente la persona que va agarrando esa experiencia. Yo también siempre he tenido esa vena por tratar de enseñar a otras personas y hacer todo para que el criterio musical crezca, porque al final, mientras mejor música haya fuera, existe allá afuera, mejor para todos. Y bueno, entonces, antes de la pandemia, no existía el awareness de estas herramientas para, ni tampoco estaba la gente habituada a hacer estos cursos online. Y bueno, una vez en la pandemia, de cierta forma, nos obligó a todo el mundo a habituar a este tipo de comportamientos y yo aproveché esta situación de decir, ok, ya creo que ya esto es una plataforma que me puede funcionar para hacer lo que siempre he querido, que no tenía la forma de hacerlo, que simplemente lo hacía uno a uno, boca a boca, y capaz así no es tan práctico. Entonces, esto es una herramienta que, bueno, gracias a Ben, me han podido facilitar muchísimo esto que siempre quería hacer. Ahorita que estaba yo viendo tu perfil, ¿hay tres cursos disponibles ahorita? Sí, son cursos que están pregrabados. El primero es de creatividad en la música. Básicamente esos son los conceptos que utilizamos en los masoneros para hacer canciones, y después cómo hacemos esas canciones, las transformamos, las empaquetamos en una bajada audiovisual, que serían los videoclips, o en conceptos creativos para fotografías, y la importancia de todos estos recursos. Y hablo mucho de la experiencia personal, de las cosas que me han funcionado. Entonces, de cierta forma, son argumentos que ya yo he probado y que los puedo comparar con cosas que sí me han funcionado y con cosas que no me han funcionado. Entonces, bueno, sí, no es la única forma de hacer las cosas, sin embargo, es la forma que a los masoneros les ha funcionado bastante bien. Sí, porque digamos que no hay una guía para llegar al éxito, creo que cada uno encontrará su camino, y como bien dices, ¿no? Hay cosas que a lo mejor a ustedes les han funcionado, a otros artistas no les servirán, y otras a la inversa, ¿no? Pero creo que es una excelente forma de decir, ahí está nuestra experiencia, tomen lo que les sirva, lo que consideren que les sirva, y empiecen su propio camino, ¿no? Sí, y otro de los cursos que hice fue, bueno, yo dentro de los masoneros estoy a cargo de la parte creativa a nivel audiovisual, o sea, yo dirijo los videoclips y los escribo, entonces también yo durante los últimos 6, 7 años he conseguido como los trucos, las técnicas, los hacks, como para hacer que tus videos se vean mucho mejor, y bueno, y que transmiten lo que al final quieres transmitir en cada video, que al final es promocionar al artista y a la canción. Entonces yo hablo mucho de todas esas cosas en ese taller, y este es un taller, ese taller específico no está solamente destinado para gente dentro de la industria audiovisual, esto también te va a ayudar muchísimo si tú eres sueltero de artistas, porque es la importancia de manejar ese tipo de conceptos audiovisuales para aprovechar los recursos que tienes, que generalmente cuando somos bandas independientes no abundan, entonces cómo haces que todos tus recursos estén bien optimizados. Y el tercer taller es también el concepto de la creatividad aplicado en la guitarra, porque ¿qué pasa? Allá afuera hay muchísimas teorías y técnicas musicales, en YouTube tú te puedes buscar cómo hacer, no sé cuáles son todas las escalas de la guitarra, cualquier acorde, si lo buscas lo encuentras, cómo tocar esta canción lo buscas lo encuentras, ejercicios para los dedos lo buscas lo encuentras, pero ¿qué es lo que no hay allá que no te enseñen? Es cómo abordar la guitarra a nivel creativo, o sea, ¿cómo yo puedo traer un arreglo nuevo a la mesa? ¿Cómo yo puedo traer un riff, un hook nuevo a la mesa? ¿De dónde salen esas ideas? Estos recursos yo los he estado, de cierta forma, como entre comillas teorizando o anotando en los últimos años y me han funcionado bastante. Y bueno, todo eso es justamente lo que enseñé, enseño en este taller de guitarra. Pues no te va a hacer un guitarrista más creativo, no te va a hacer el guitarrista más rápido del mundo. Esa es la diferencia. Sí. Me recordaste a ver a los músicos que más les suben y sienten que están tocando mejor entre más les suben y nada más hay una competencia innecesaria arriba del escenario. Oye, aparte hay otros formatos, ¿no? De este curso, ¿sí hay como mentorías de uno a uno? Sí, justamente algo que a mí me ha gustado tener al comienzo de mi proyecto con los masoneros era como esa mentoría con personas con mayor experiencia. En aquel momento la única forma que se hacía era, bueno, tú contratas un productor que generalmente se te escapa de tus recursos y, bueno, era muy difícil llevar a cabo ese tipo de cosas, pues tenía en temas logísticos, de presupuestos, etcétera. Entonces esto, de cierta forma, es como una versión moderna de un productor. O sea, yo no te voy a producir tu disco, si quieren también, pero lo que estoy produciendo acá es te voy a dar las herramientas para que tú produzcas tu propio disco, que es algo que yo considero que es más valioso y es lo que estamos haciendo en los masoneros también. Nosotros ya no necesitamos tercerizar servicios de producción, lo podríamos hacer, pero también con toda la experiencia que hemos adquirido ya no lo vemos tan necesario. Entonces, justamente lo que podemos hacer en estas mentorías personalizadas es decir, ok, ¿qué canción tienes? ¿Cómo lo hiciste? A ver, yo te recomiendo que hagas esto, quites esto. ¿Por qué? Porque si haces esto te va a funcionar todo de tu mejor manera. O sea, yo te diría, por ejemplo, aquí hiciste esta canción, me la enseñaste, te digo, ok, aquí no hay un coro, yo reescribiría esto o vamos más para adelante. O sea, yo lo grabaría de esta forma, yo no metería aquí batería. O sea, ¿y por qué? Está todo argumentado lo más objetivo posible. Entonces, en estas mentorías personalizadas podemos hablar específicamente de tu canción o de lo que quieras hacer, puede ser de la canción, de tus videos, de ideas, podemos diseñar ideas, lo que sea. Y no necesariamente estás invirtiendo toda esa cantidad de dinero en un productor que requiere mucho tiempo y mucho presupuesto. Oye, ¿y en algún futuro cercano o un poco más lejano habrá otros temas que te gustaría tratar también de esta manera en un curso? Sí, he estado, justamente ahorita estoy diseñando un nuevo taller, no sabría para qué fecha, pero sí, lo que quisiera es como empezar a trabajar con gente en vivo, una canción desde cero. Entonces me van a empezar, van a entender paso a paso mi proceso creativo y técnico con los programas que utilizo. Eso te va a ayudar muchísimo a entender mi línea de pensamiento y la línea de pensamiento de los mesoneros. Pero bueno, eso está todavía en el laboratorio, entonces quiero darle más forma más adelante. Oye, ¿y qué planes tienen? Bueno, ya no sé si decir planes, que mejor, ¿qué intenciones tienen para cerrar este año los mesoneros? Bueno, tenemos muchos planes relacionados a los Latin Grammys, que tenemos que ir para allá, vamos a empezar a hacer medios. Estamos trabajando ya en el nuevo material para el año que viene, que creemos que va a ser para comienzos del año que viene, se va a dar nuevo material. Y bueno, todo eso se está haciendo desde ya. Y una que otra fecha, ya se están empezando a cerrar fechas a finales de año y el año que viene. Entonces sí que pendiente de las redes de los mesoneros, que por ahí es donde anunciamos generalmente todo. Ahorita lo más cercano es Tecate Bajío. Ajá, ese es el festival que vamos a estar en Guanajuato. Ajá. Y quizás hagamos cosas en Venezuela y ya veremos qué más sale. Oye, abiertos a toda posibilidad, después de, ¿cuántos aventaron ustedes sin tocar? ¿Año y medio también? Tuvimos, sí, año y medio sin tocar una tarima. Horrible. Oye, ¿y cómo pasaron ese año y medio? ¿Cómo lo sortearon? Fue un año de mucha experimentación musical, que eso también creo que nos trajo algo positivo. La pandemia fue que nos dio tiempo de que vamos a sentarnos, vamos a bajar el ritmo un poquito, porque íbamos muy acelerado, que está bien, íbamos bien enfocados también. Pero bueno, quizás creo que el disco que vamos a sacar ahorita, bueno, las canciones que vamos a sacar ahorita, tienen esa tensión creativa que capaz se merecían, que era más difícil hacerlo sin una pandemia por medio. Entonces, de cierta forma, nos ayudó mucho a sentarnos y a hacer las cosas con más délicas. Pues ahí está Juan. Invita a los músicos que nos puedan llegar a estar escuchando, a que tomen alguno de estos cursos, porque creo que es importante que, como músicos independientes, tomen las riendas de su proyecto y obviamente que teniendo el conocimiento ahí al alcance, pues es una buena opción hacerlo de manera online, mientras todo se normaliza. Claro. Sí, mira, si estás interesado en aprender todos estos recursos que utilizamos en los misioneros para escribir canciones, para empaquetar tu producto a nivel audiovisual, si estás interesado en la producción y la dirección de videos, o si estás interesado en cómo abordar la guitarra desde una perspectiva creativa, existen estos tres talleres de los que estaba hablando, en esta plataforma que se llama Ben, B pequeña, E, N, N. También si buscan en Google, Juan Sucre, talleres online, los misioneros, en los resultados están a salir. Entonces, busquen ahí, vean cuál es el que más les interese, y bueno, otra cosa que se me olvida decir constantemente es que tiene un tiempo limitado, y a partir del mes que viene, voy a empezar a hacer otras cosas, entonces estos se van a acabar. Entonces les recomiendo que vayan reservando eso pronto. Aprovechen porque se acaba la oportunidad de adquirir este conocimiento. ¿Algo más que quieras agregar, Juan? No, sería todo, y más que todo agradecerles a ustedes por la invitación. No, al contrario, gracias a ti, y bueno, pues éxito para todo lo que venga en los mesoneros, y felicidades. Gracias, gracias. Gracias por esta nueva nominación. Gracias amigos por habernos acompañado, soy Sebastián Huerta, y recuerden que juntos hacemos escena. Gracias.